Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Amigos, esta semana estamos medios mexicanos. ¿Por qué? Porque vamos a compartir con ustedes algo que realmente es bastante extraño en La Máquina de Pensar, porque en general quien les habla es el que entrevista a todo el mundo. Bueno, estuve en México, ya lo conté esta semana, y el año pasado estuve en México, y me invitaron a dar una charla en la Universidad Iberoamericana, una de las más importantes que hay en el México DF, y bueno, esa universidad aparte tiene una radio, la radio Ibero, una FM de la universidad universitaria, y ahí estuvimos conversando, me invitaron para hacer una entrevista, por un lado el profesor, tengo que leerlo porque el profesor, amigo, es un experto en literatura uruguaya, y tiene ascendencia griega, aunque es mexicano, él se llama Panagiotis de Ligianakis, y es realmente un amigo, y realmente es alguien que sabe mucho de literatura uruguaya, y sobre todo Félix Berto Hernández. Bueno, estaba Panagiotis, Pana le dicen allá en México, le mandamos un abrazo desde acá, desde Uruguay, y estaban también los alumnos de Pana, de Panagiotis, se trataba de alumnas del posgrado en letras modernas, y de la licenciatura de literatura latinoamericana, estuvieron conversando, en torno, estuvieron haciendo preguntas, y ellos son, por un lado, Alma Lilia Leal Medina, Alma Lilia hizo un ensayo, que le agradezco mucho, sobre la novela Pensión de Animales, Jocelyn Pérez Pérez, y Diego González Velasco, y obviamente estaba Pana también hablando. Vamos a compartir entonces esta charla que se hizo allá en México, en Radio Ibero. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un exponente, consideramos muy importante, de la así llamada por Ramiro Sanzís, nueva, joven, narrativa uruguaya, un invitado especial, Pablo Silva Olazabal, que nos visita desde Uruguay. Antes de empezar, para proceder de manera, de alguna manera formal, dar unos datos sobre el autor, que viene en forma de currículum, antes de empezar una entrevista, que hemos preparado, digamos, entre varios alumnos de licenciatura, y atitulados, y de posgrado, de posgrado en letras modernas. Pana, yo antes quiero decir algo, quiero decir que estoy encantado de conocer la Ibero, y que es impresionante el estudio de radio que tienen aquí, y es fascinante. Así que, primero que nada, gracias por esta bienvenida tan cálida y adelante. Es un honor que nos hayas visitado, aquí es tu casa, ¿no? Pasamos entonces a los datos oficiales. Fray Ventos, en 1964, Pablo Silva Olazabal, es escritor y periodista cultural, es licenciado en ciencias de la comunicación, y conduce el programa La Máquina de Pensar, en Radio Uruguay, Sodre, y ha organizado distintas actividades culturales. Fue uno de los compiladores del libro colectivo Bienvenido Juan, textos críticos y testimoniales sobre Juan Carlos Onetti, en 2007. Asimismo, coordinó el libro de oro del Te Cuento Q, 2012, primer libro uruguayo hecho con SMS, que reúne 500 minicuentos de concurso Te Cuento Q. En no ficción, publicó el reportaje Conversaciones con Mario Lebrero, 2008, edición ampliada en Chile, 2012, y Argentina, 2013. En narrativa, publicó el libro de cuentos La Revolución Postergada, 2005, los relatos de Entrar en el Juego, 2006, y la novela La Guida Inútil, de Violeto Parson, 2012, segundo premio nacional de literatura, 2014. Cuentos suyos integran los volúmenes colectivos A Pura Palabra, 2001, 2012, y FOBAL, 2013. Pensión de Animales, obtuvo el segundo premio de narrativa inédita en los premios anuales del MEC, en 2012, y una mención de honor en el Premio Nacional Narradores de la Banda Oriental de Evo y la Fundación Lolita Rubial, en 2013. Con nosotros están también los alumnos de posgrado, está Alma Lilia Leal Medina, está también Jocelyn Pérez Pérez, y está también con nosotros Diego González Velasco. Creo que cada uno podría ya tomar la palabra y expresar curiosidades y preguntas que sí hemos compartido durante las sesiones del Seminario de Investigación en la Ibero, y también en pláticas privadas. Podríamos empezar, si quieren, ¿quién quisiera tomar la palabra? Bueno, estamos muy contentos de estar aquí contigo, Pablo, y hemos compartido la lectura de Pensión de Animales, publicada en 2015, nos ha parecido muy interesante, tenemos algunas preguntas en relación a la narración. En algún momento, en alguna otra parte, yo leí que tu propósito al escribir, no estoy segura si precisamente en Pensión de Animales, pero es el enganchar al lector, ¿sí? Hay un propósito de un cierto nivel de entretenimiento, ¿no? Sin duda, sin duda. Primero que nada, hay que decir que Alma Lilia escribió un artículo muy importante, muy importante para mí como autor, porque jamás pensé que iba a haber un artículo académico en torno a Pensión de Animales, jamás lo imaginé, y tampoco imaginé el enfoque que le diste y la lectura, ¿no? Uno se sorprende realmente porque realmente sobrepasa todo lo que uno podría haber imaginado, esperado, en fin. Hiciste una lectura tan personal de Pensión de Animales que, primero que nada, quiero agradecértela, ¿no? Agradecerte profundamente porque a mí me sigue sorprendiendo. Es más, muchas cosas casi que no las entendía. No, de tan bien que está y, digamos, de tal alto nivel de filosofía que estabas manejando para hablar de Pensión de Animales. Bien, contestado esto, es cierto. A mí me gusta la literatura que enganche, que realmente, en palabras del hebrero, que te engatuce, ¿no? O sea, que realmente uno entre, se zambulla en la ficción y lo máximo que te puede ocurrir, lo máximo que a mí me ha pasado como lector, es pensar que eso que estoy leyendo lo estoy viviendo, ¿no? O sea, la realidad que está alrededor del libro pierde consistencia y solo está el zambullirse ahí en el libro. Y eso, en general, se logra al principio, ¿no? Aunque yo creo que mi escritura suele ser un poco lento los inicios, me parece. Bueno, es muy interesante esta narración porque despierta, desde mi punto de vista, algunas interpretaciones que dan para hacer estudios filosóficos. Entonces, a mí me impresiona el hecho de que, bueno, comienza como una intención de enganchar al lector, pero sería una ingenuidad pensar que la novela se acaba en esto, en el simple entretenimiento, ¿verdad? Por parte del lector. Entonces, esto porque, bueno, a pesar de que aparentemente muestra la cotidianidad en una pensión en la que hay este problema doméstico de los amos, los animales, etcétera, en realidad pienso que se asoman en esos problemas algunos asuntos que han sido tema de la filosofía, de la literatura desde hace muchísimo tiempo, que son temas muy trascendentales, como la incomunicación, como la ira, la angustia, hasta cierto punto el erotismo también está ahí presente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si todo esto ya está dentro de tu proyecto a la hora de escribir Pensión de Animales, si te das cuenta, o sea, si dentro de la intención de escribir esta novela ya están todas estas potencias filosóficas. No, yo creo que uno escribe con lo que te atraviesa, ¿no? Digamos, estamos atravesados por diversas neurosis y por miles de cosas y escribimos a partir de eso. Y en el caso de la escritura de Pensión de Animales fue muy costosa. Digo, yo suelo tardar mucho, no sé por qué, procesos largos. Entonces, hay dos... Contémosles a los amigos que nos están escuchando. Pensión de Animales simplemente es una pensión donde está prohibida la tenencia de animales, pero en cada pieza, en cada habitación hay un bicho, ¿no? Hay distintos bichos. Y este, un gato, un perro, en fin, una cacatúa, otros animales. Y es una pensión que está, digamos, decadente, ¿no? Uno podía imaginar que podía haber sido yo, por ejemplo, en mi fantasía, la pensión del pozo, ¿no? De Onetti, ¿no? Digamos, esa cosa gastada, ¿no? Digamos, existencial. Donde la gente vive una vida animalizada por la rutina. Y mi idea era que toda la novela durara cinco minutos, que son los que baja una chica, que no sabemos por qué está muy enojada, una muchacha va golpeándolas las puertas. Y el inicio, y lo podemos decir porque está en la primera frase, digamos, de la novela, es que en el ático, en el altillo, hay un ángel borracho. Un ángel que está borracho. Y entonces, detrás de cada puerta, de cada habitación, hay un cuento, hay una historia. Esas historias, dos de ellas fueron escritas en una semana y en el 2002, ¿no? Y la novela fue publicada en el 2015. Estamos hablando de mucho tiempo. Y entonces, yo, lo que me interesa es que sea accesible. Y siempre tenía la duda de si se iba a entender que todas esas historias, que están siendo como cortadas mientras esta muchacha va bajando las escaleras, todas contadas en primera persona, cada historia, y cada historia es contada en primera persona y el narrador no tiene nombre. No tiene ningún nombre. Eso parece una pavada, pero que te llames de un nombre ya te da algo, ¿no? Y ahí, en este caso, no tiene ningún nombre. Y nada, yo creo que estamos atravesados por muchas informaciones. En Bogotá, por ejemplo, un profesor de la Universidad del Externado en Derecho Penal, pero que es vinculado con la narrativa, fuimos ahí a hablar, a hacer una clase, a charlar. Y él, sin haber leído la novela, solamente con esto que acabo de decir, ¿no? Y de que el ángel está borracho, en fin, porque no soporta a esa gente, ¿no? Porque la mirada angélica te permite ver todo simultáneamente, ¿no? Por eso yo puse el ángel, digamos. Y me costó mucho, fue lo último que puse, y pensé que iba a ser inverosímil, y que si un ángel está borracho, ¿cómo se emborracha? En fin. Bueno, ¿y qué hizo este profesor de Derecho Penal? Escuchando, dijo, ¿sabés, Pablo, que las prisiones estaban hechas a nivel circular con un panóptico, donde el carcelero estaba en el centro y podía vigilar a todos los presos, ¿no? Eso es un sistema de cárceles de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, después Foucault lo agarró como el panóptico, ¿no? Bueno, estos guardianes que estaban encima, como el ángel borracho mira todo, ¿no? Miraban toda la miseria humana de esta gente que está presa, ¿no? Y entonces dice, eran muy habitual que fueran alcohólicos. Para, precisamente, para soportar las ocho horas de trabajo, ¿no? Para soportar ver todas las cosas que se veían, ¿no? Entonces, hizo esa relación con el ángel borracho, y que el ángel de última, dice, que está viviendo como para poner distancia, y bueno, uno queda asombrado, ¿no? Y esas cosas no las puedes pensar. Sí, implícitamente acabas de responder una de las preguntas que nosotros comentábamos antes de esta entrevista, ¿no? Preguntábamos o pensábamos, ¿por qué un ángel? O sea, en una escritura modo de mosaico, como es Pensión de Animales, sí se da de pronto la necesidad de que haya un hilo, ¿sí? Por un lado tenemos a Laura, que es la que entreteje con su ira las demás acciones, pero también es necesario este narrador omnisciente, y pensábamos, bueno, ¿por qué un ángel podría haber sido quizás otro miembro de la pensión, o incluso hasta el mismo perro que reflexiona, o algo así, ¿no? Entonces, precisamente, pues vemos que es por esta necesidad, ¿no? Que de hacerlo a modo de panóptico. Exacto. Y por otro lado, la ebriedad del ángel, ¿no? Que nos hace pensar en que la miseria de los habitantes ha alcanzado a este ángel. Sí, sí, sí. Y por eso siente la necesidad de embriagarse, porque es insoportable, ¿no? Sí. Estar escuchando las 24 horas del día los pensamientos. Claro, y aparte ese ángel está como, digamos, con las alas medias raídas, ajadas, y bueno, yo lo imaginé, digamos, como cada vez un ángel casi exiliado, ¿no? Digamos, muy distante, digamos, del ser supremo. La idea mía era, ¿se acuerdan obviamente del Aleph de Borges, no? Sí. Cuando él quiere, dice, el lenguaje es continuo, pero la realidad, el universo es simultáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para verlo en mosaico? Y allá es una gran, este, una gran enumeración extraordinaria, ¿no? Cuando dice, vira, delicado, satura de una mano, ¿no? Vir, ¿no? Este, los desiertos de no sé qué. Y, bueno, por eso es que yo puse al final el ángel, porque tratando de buscar una cuestión... Hice la prueba, por ejemplo, de esa novela, por eso digo, porque tardo mucho, de hacerla sin el ángel, ¿me explico? Y entonces, este, no, me parecía que iban a quedar las historias como más separadas, en fin. Y después hay otra cosa que quisiera decir, y es algo que dice Javier Cercas, y yo creo que, que me padre, me, 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 digamos, lo, lo, este, suscribo plenamente, de que las novelas tienen un punto ciego, o sea, las novelas plantean, o sea, el Quijote, por ejemplo, digo, por grandes ejemplos, plantean una gran pregunta, y bueno, se va buscando, y al final no se encuentra, ¿no? Hay un punto ciego que no se encuentra. Y en Pensión de Animales, en un momento yo pensé, digo, sin compararme, decía, ¿de qué trata esta novela, al final? Porque no se trata de alguien que va bajando la sacraleta y nada más. ¿De qué trata? ¿Y cuál es el tema? Y bueno, hay como muchas, muchos, ¿no? No sabría decir exactamente qué trata. Sí, sí, exacto. Sería también como un, un buen cuestionamiento, ¿no? ¿Cuál sería el tema de la novela? Da, da para mucho, para, para muchas perspectivas. Y bueno, en el, en el caso del, de la narración, también me, es una narración que se da a partir de imágenes. Esto se, se presta mucho por el hecho de que está estructurada, cada capítulo está diferenciado por el número de, de las viviendas, ¿no? De la puerta, de la habitación. Exacto, entonces, eso, eso potencializa todavía más este efecto de las imágenes. Entonces, por un lado, se puede correr el riesgo de que la novela sea, no sé cómo llamarlo, lento, en el sentido de que es una imagen la que se está presentando, pero eso no se da en pensión de animales, no es para nada lenta. O sea, es paradójicamente muy vertiginosa la narración. Bueno, ese, ese, ese adjetivo me lo han dicho varias veces, que era como vertiginosa, esa, esa. Y, bien, primero, lo agradezco, es un gran elogio. Pero no lo sentía yo, ¿no? O sea, digamos, a veces el autor no. Por ejemplo, el hecho de ponerle números de las puertas, ¿no? Y tratar de ponerlos, este, en la edición que se hizo en Bogotá de Pensión de Animales, el diseñador lo que hizo fue, no solamente le puso el número de la puerta, sino que en cada capítulo, digamos, puso una foto de una puerta antigua, de distintas puertas. Entonces, ahí, como ocho puertas, las vemos, y ahí está el número. Entonces, cuando pasás la foto, este, empezás a... Y al final puso la foto de un gatito también, ¿no? Este, entonces, ¿por qué esos números? Era para tratar de ser lo más claro posible, lo más accesible posible. O sea, no buscando una literatura experimental, que, ¿no? En la década del 60 se buscó, y hay gente que lo busca, que es que yo no te voy a explicar nada, el lector haga la fuerza, en fin, etc. No, yo quería aclarar lo máximo posible, ¿no? Este, y lo de vertiginoso, yo creo que quizás sea por las imágenes o por las historias que están cortadas. Todas las historias están cortadas. Mientras va bajando ella, para tratar de dar la idea de esos cinco minutos, que, bueno, no sé si se logra, pero... Amigos, estamos escuchando una charla, una entrevista que me hicieron en México, en Radio Iberoamericana. Una cosa que decís en tu artículo, creo, que es también el tema de la humanidad vista desde el punto de vista animal, ¿no? Exacto. Sí, un poquito en ese sentido va mi siguiente pregunta. En el interior de esta pensión, pues, el lector asiste a un proceso muy interesante que podríamos llamar nosotros de desdiferenciación, siguiendo a Josefina Ludmer, en el sentido de que pone en un subsuelo igualador al hombre y al animal, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Bueno, pues, porque presenta varios impulsos que en el hombre pueden ser animales y en el animal pueden ser humanos, ¿no? La angustia del ave cuando se le parece que se le va a hacer cenar el tumor que tiene, el miedo de la alimaña, por ejemplo. Entonces, aquí hay algo que iguala, ¿no? El plano animal con el plano humano. Entonces, esta se podría tomar como algo, como una no humanidad o esta animalización del humano es algo que le pertenece de suyo. O sea, ¿tú concibes el ser humano como algo que contiene ya esta animalidad o es que más bien nos hemos creído este discurso de que nosotros somos humanos, por un lado, y lo humano es esta cosa definida, este, el sujeto ya como algo asentado completamente, ¿no? En el que no tiene participación lo animal, ¿no? Que es más o menos lo que nosotros, lo que siempre se ha creído, ¿no? La división tajante entre humano y animal. Sí, 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 sí. Bueno, no sabía, no, es una pregunta muy, muy, muy profunda y este, no, no, no puedo, no creo que pueda responderla, pero lo que sí puedo decir es que varias personas me dijeron y este, y se escribió, bueno, una breve reseña y hablaban de algo que está en el espíritu de los tiempos ahora, que es el pos-humanismo, ¿no? La idea de, si vieron la segunda de Blade Runner, ¿no? Este, digamos, esa idea de que entre lo animal y lo no, entre lo humano y lo no humano, ¿no? Los replicantes, ya en la segunda de Blade Runner ya no hay esa cuestión, ya todos son replicantes, los animales, todo, todo. Entonces, esa idea que parece que está en el espíritu de estos tiempos, de que la humanidad no es lo último, de que va a venir otra cosa, va a haber un pos-humanismo, vendrá otra cosa, y este, y la persona que me indicaba esto me decía que en pensión de animales, él veía que desde el punto de vista de los animales, los animales también estaban dando, como diciendo que lo humano es eso, pero hay otras cosas. Yo, este, cuando escribí eso, ni pensarlo, ni pensar nada de eso, absolutamente, simplemente, quizás me dejé llevar por una cierta crítica a lo que me rodea, que los uruguayos somos muy de quejarnos, ¿no? Somos muy quejosos, ¿no? El Uruguay está institucionalizado, la queja siempre está... Y lo que hace ese ángel está como harto también, ¿no? Muy uruguayo. Sí, de que todos están siempre llorando, y sus miserias, sus miserias, entonces está como harto, y hasta ese punto podría decir que, bueno, que eso salió, digamos, de la realidad, digamos, ¿no? Alguien me dijo, sí, y dice, aparte vos entrevistás a muchos escritores, y hay poetas, y todos se quejan, en fin. Pero bueno, no puedo responder, ¿ves? Ahí está la altura de la pregunta de esa, es impresionante, y yo contesto con esto. Es que en algún momento yo leí que tú, no sé si es verdadero, ¿no? Que decías que Pensión de Animales era como, lo concebías como un drama humano, no sé si es verdad que tú en algún momento... Un drama humano, y bueno, quizás lo dije, sí, como una metáfora, sí, 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 la verdad que no, no... Pero se le... Pero... Perdón, y el hecho también de que el otro que está mirando es un ángel, también un no humano, o sea, tenemos por un lado animales, y por otro lado un ángel o un no humano, eso fue sin querer, digamos, sin querer queriendo, como decía el chavo, ¿no? O sea, no, no... Entonces, ante esa afirmación que tú hiciste de que es un drama humano, alguien contestó, tal vez no es un drama humano, simplemente nos está poniendo las pulsiones humanas, más que un drama, apunta a las pulsiones humanas, pero en realidad, a mí me sigue pareciendo un drama humano por el hecho de que estas pulsiones humanas son parte del drama humano. Claro, claro, claro. Entonces, o sea, el ser humano no se puede definir, si es que se puede definir de alguna manera, pero no se puede hablar de él sin estas pulsiones, ¿no? Estas pulsiones que no podemos controlar, como la ira del aura, por ejemplo, este, las... el impetu de la chusma también, ¿no? Todo esto, la ira, la tristeza, la angustia. Sí, la clavitud del perro también está, o digamos, una cierta perversión sexual de uno de los... ¿no? Con una gata, en fin. Pero sí hay parte de este drama humano, por ejemplo, este hombre que dirige toda su existencia a la adquisición de la azucarera. Se muestra un vacío existencial, desde mi punto de vista, impresionante. O sea, toda su existencia se define en ese momento por conseguir la azucarera y estrenarla en su casa. Ah, y que no la quiebren, cuando pasa por esta pelea que hay, ¿no? En el edificio. Bueno, otro detalle que no hemos dicho es que en todas estas habitaciones hay historias, pero todas tienen distinto tono dramático, ¿no? Entonces, en el caso de este que mencionás, es el que tiene más tono cómico, ¿no? Humorístico, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me causó mucha gracia cuando lo escribí. Y este personaje es muy agorafóbico, tiene grandes problemas para salir, tiene miedo que lo roben, tiene miedo a muchas cosas, y hace una gran preparación para una incursión, para poder comprar una azucarera, digamos, que está a un metro de la puerta de la calle de él, ¿no? O sea, tiene que caminar dos metros y entrar al negocio, en fin. Muy bien, como comentario, nada más agregar la novela, pienso que es un ejercicio muy logrado de una sincronía formal. Es muy indicativo que varias escenas suceden de manera, digo, coinciden temporalmente. Y me acuerdo de José Lagos, José Gabriel Lagos, cuando trata de clasificar las corrientes subyacentes de la supuesta nueva joven narrativa uruguaya, habla, dice, en este sentido, habría que destacar más que temas o ambientes, el común cuidado, dice, por lo formal y la prioridad dada a lo estrictamente narrativo. Y por otro lado, también, en la novela, me encanta, digamos, hay casos excepcionales donde veo este paso del orden a la violencia de manera tan sutil, mediada, por supuesto, por una insinuación de locura. Esto lo he visto en Onetti, por ejemplo, en La Vida Breve. Y entonces, la sincronía, la violencia, y también el final es magistral. Por ejemplo, cuando la novela culmina, esperamos una escena chusca, finalmente vemos que pasa un ángel, como decimos en México, y predomina el silencio. Bueno, para seguir... Bueno, muchas gracias, Pana, por eso, Pana Gioti, profesor Pana Gioti, la verdad que es impresionante lo que me acabas de decir, y me emociona porque tuve grandes dudas también, digamos, porque como el tono de la novela es muy gris, muy pesado, sobre todo, pensar en un final que fuera de alguna forma, no sé si elevado, pero de alguna forma que contrariara el orden de la novela, para mí era muy riesgoso, digamos, pero bueno, pero bien. Por cuestiones de seguir, más bien dar seguimiento a las preguntas y a la problemática de Alma Lilia, preferiría dar la palabra a Diego, el alumno lebreriano. El lebreriano de la Ibero. De la Ibero, de toda la Ibero. Bueno, yo, la verdad, ya te conocía por la carta que me enviaste el día que presenté lo del lebrero. En la jornada literaria uruguaya. En la jornada literaria de jornadas uruguayas. Que yo quiero felicitarlos por hacer unas jornadas literarias uruguayas. Es algo que no ocurre en muchas partes del mundo, ciertamente, y me parece increíble que la Ibero haga esto. Sí, creo que Uruguay tiene muy buena literatura y es menos leída que Argentina. Entonces, en cierta forma, la zona pasale y pensión de animales. Ajá. No había forma de conseguirlo y gracias a profesor Pana lo conseguí y como también tengo entendido, eres discípulo del lebrero. Sí, sí, sí. Y fue lo que platiqué una vez con el profesor que la atmósfera de pensión de animales me recuerda mucho a la trilogía involuntaria. Ah, mirá, impresionante, elogio, grandes elogios. Me recordó mucho que, bueno, al final, creo que el lebrero no estaba tan feliz con esa trilogía, pero... No, no, creo que sí, creo que sí, sí. Bueno, en las conversaciones con el lebrero que, digamos, la fui hablando, yo iba leyendo mientras iba conversando con él y leí la ciudad y, bueno, él criticaba su trilogía, pero creo que estaba orgulloso. Muy buena trilogía y quería ver del lebrero de su obra qué era lo que más había impactado y te había influido más. Bueno, el tema de las influencias, ahí voy a decir una frase del lebrero que es, y esta es una buena frase para todo el estudio académico literario, ¿no? Está muy bien esa frase, sobre todo Alma que vincula con filosofía, en fin, me parece que estás en lo correcto. El lebrero le pregunta en un momento sobre sus influencias literarias y él dice, es un error pensar que un escritor se alimenta solo de literatura. Es como pensar que un hombre que fabrica, que es dueño de una fábrica de queso, un fabricante de queso solo comiera quesos en su casa, ¿no? O sea, comer otras cosas, ¿no? Hay otra nutrición, hay otras influencias. salvado de esta, digamos, esto me parece interesante porque siempre caemos, y lo digo yo también que tengo un programa dedicado a la literatura, en hablar de influencias literarias, siempre, ¿no? En libros, como que los libros ciertamente son muy importantes, pero también son importantes las películas, las historietas, el teatro, otras cosas, digamos, otras experiencias artísticas que nos van nutriendo, incluso a veces experiencias de bajo nivel cultural, ¿no? como pueden ser, no sé, ahora no se me ocurre ninguna, digamos, pero alguien puede gustarle a Julio Iglesias o lo que fuere y puede ser influido por eso, digamos, puede ser otro elemento a integrar. Bien, me preguntaste, lo que me han preguntado muchas veces, ¿cuál es lo que más me gusta del hebrero? Yo siempre respondo que el libro de Nick Carter, que es un librito, es una novela cortita, en realidad es un relato un poco largo, yo lo he leído como seis o siete veces, ¿por qué? Porque simplemente empiezo a reírme, me empiezo a reír y sigo leyéndolo porque me fascina, me fascina, pero en general me gusta la trilogía involuntaria, me parece que, las tres novelas me parece que están muy bien, me gusta la máquina de pensar en Gladys, el libro de cuentos, sobre todo me gusta el ejercicio de libertad que es eso que es tan heterogéneo, ¿no? Uno piensa que un libro de cuentos tiene que tener una cierta orden, un cierto formalidad, cohesión, y él mete de todo, de todo, es como un, lo hizo mucho más en espacios libres que ahí hay cosas que no me gustaron, puedo decir las cosas que no me gustaron de espacios libres, o en El portero y el otro que es otro libro de cuentos que es excelente, y que tiene, bueno, entre otros, el diario Canalla. Si tengo que decir lo que no me gustó, bueno, en espacios libres es el libro más liberri model, ¿no? El que tiene más experimentación, y bueno, y ahí hay, por ejemplo, un cuento que es un collage, un collage literario que se llama La nutria, ese animal del crepúsculo, de algo, algo así, ¿no? Y que está hecho con recortes, como recortes y peguenes, entonces no existía el Word, no existía para recortes, ¿no? Ahora es mucho más fácil, recortes y peguenes frases de distintos libros y donde él no puso una sola palabra, ¿no? Bien, eso a mí no me dice nada, no me mueve mucho, ¿no? Y así podría hablar de otros. Y después, este de los grandes monumentos que es la novela luminosa, yo siempre sostengo algo un poco polémico, un poco que complica, que es que Lebrero, toda la literatura de Lebrero, todo lo que escribió, tiene un nivel de intensidad, que es lo que a mí me importa, intensidad de la escritura, ¿no? O sea, como en poesía, los poetas saben lo que es la intensidad, cuando es poco intenso, en cambio los prosistas o los narradores a veces están pensando más en la estructura, en la ingeniería, en el trasfondo de los personajes y no tanto en la intensidad, ¿me explico? Lo hacen, bueno, Lebrero tiene una gran intensidad, excepto en la novela luminosa, en el diario de la beca, es quizás, no es muy intenso, digamos, si es intenso la propia novela luminosa, la primera comunión, lo que está ahí, ¿no? Entonces, esto es un poco polémico porque todo el mundo considera como una de las cumbres novelísticas de la lengua castellana, ¿no? De Hispanoamérica a la novela luminosa, ¿no? Junto con 2666 de Roberto Bolaño, ¿no? Y, bueno, y por ejemplo el discurso vacío a mí no me había enganchado demasiado, Felipe Poleri me dijo, mirá, y bueno, lo volví a leer, creo que lo leí una o dos veces y realmente ahí después en una primera lectura no me funcionó. Finalmente, a todos somos humanos y no funcionan cosas a veces sí, otras veces no. Sí, claro. Bueno, tocaste temas importantes en el hebrero, por ejemplo, me hiciste pensar en esa parte de que él concebía que la escritura es a partir de la imaginación. Sí. Y no sé tú qué opinas de esto. Y yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, creo que, es más, mis primeras ideas sobre eso eran muy, porque hay que tener imaginación, hay que, en realidad todos tenemos imaginación, pero hay que conectarse con la imaginación personal, y yo, por ejemplo, mi primera novela pensé hacerla, que es una novela rural, La huida inútil de Violeto Parson, pensé hacerla con algo que fuera toda imaginación, y no, me costó cinco años hacerlo, porque digo, el escritor también tiene que sacar cosas de la realidad, yo quería sacar todo, todo, todo de imaginación, o, bueno, sacar de los sueños también. Y estoy de acuerdo con la imaginación, y con ese, tenía una, lo oponía a lo inventivo, a la invención versus la imaginación, lo ingenioso versus lo imaginativo. Y me pasó, cuando presenté ahora en España conversaciones con Mario Lebrero, que me dieron un libro, me regalaron un libro, que son las cartas de Flaubert, del gran escritor francés, y me encontré que Flaubert dice algo muy similar a lo que decía Lebrero, dice en un momento que para escribir lo ingenioso para él no es lo más valioso, ¿no? Lo va diciendo Flaubert en una carta, y pone, por ejemplo, el escritor más ingenioso de Francia es Voltaire, ¿no? Pone el ejemplo de Voltaire, y dice, ¿y dónde está la poesía en Voltaire? ¿no? Y ahí me hizo pensar que, claro, la imaginación está vinculada con la poesía también, ¿no? Y el ingenio está más vinculado lo ingenioso con lo intelectual, que lo intelectual siempre es como una cosa, no sé, te estoy hablando mucho. No, 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 está bien, está perfecto, porque sí, el lebrero creo que lo habla mucho en su obra también, en sus diarios, esta parte de, el escribir a partir de la imaginación contra esta parte de la invención, ¿no? De una imagen también, que se dice. De una imagen, y se nota que el lebrero va por la imaginación, se nota mucho en su obra. Igual, esta parte de pensión de animales, tanto la atmósfera como este sentir onírico, o hiperrealista, que también, me recuerdo mucho también al lebrero, a Mario Lebrero, esta parte. Y sobre todo, sí, la trilogía involuntaria, estas ciudades que crea en decadencia, que al final son consumidas por la violencia, en el caso de Mario Lebrero, pero aquí todos estos problemas, ¿no? Que están siendo vistos por el ángel, y que sí, como mencionaste, esta forma de panoptismo, que está todo presente en la novela. Y, pues sí, es todo este mundo onírico que no sé si lo hayas percibido tanto, lo tendrías consciente al estar escribiendo. No, yo en su momento, digamos, esas dos cuentos, el de, el de, arrancó así, el de la limaña, digamos, se llamaba Hay un bicho en el cuarto, porque al principio iban a ser solo cuentos, y a los dos días escribí el otro, el de, el de Laura, ¿no? El ojo, ¿no? Este, ojo del oro, Laura se llamaba, este, y ahí Lebrero me dice una frase que no me cayó muy bien, que me dice, se los muestro, bueno, le pareció mucho mejor incluso el de Laura que el otro, ¿no? Me pareció muy, muy sorprendente, digamos, él era, tenía esa capacidad de elogiarte, de impulsarte, y me dijo, seguí ahora porque estás en vena. Y entonces como diciendo, le digo, pero me elogia y me está diciendo que se me va a terminar, ¿no? Y este, y, y bueno, y ahí yo me di cuenta o pensé que esas dos habitaciones estaban muy juntas, que podía ser parte de un, de un hotel, de una pensión, y de hecho después se lo comenté el proyecto, ese proyecto, porque yo fui escribiendo otros, este, por ejemplo el del perro me costó mucho tiempo, horrores de, de corrección, mucho, mucho tiempo, y él, este, reaccionó mal frente a eso, me dijo que esa idea de una pensión, de que fuera todo ahí, le parecía muy intelectual. Gente, en este último bloque seguimos con la charla en torno a, bueno, conversando en torno a la literatura uruguaya, junto con Panagiotis y otros, este, escritores. Este, para mí lo fundamental, simplemente para contarles lo que pienso de la imaginación, yo lo he contado en otras partes, creo, es que yo, previo al taller del lebrero, escribía cuentos que me parecían que estaban muy bien, pero, le digo al propio lebrero, pero son como galgos, como el Greyhound, viste la, la, la marca, este, de los autos, de los autobuses, ¿no? Allá en Uruguay, se habían comprado esos autobuses de segunda mano, usados, y eran parte de una compañía, y la compañía le había puesto su nombre, pero había dejado el Greyhound, ¿no? El galgo, ¿no? Y entonces yo le decía, mis cuentos son muy buenos, muy bien estructurados, muy buen argumento, pero le falta carne, son como el galgo de la onda. Y él lo que me contestó después es que la carne, digamos, lo que sería la estructura de una novela, de un cuento, la carne, está dada por la imaginación, con la imaginación a través de imágenes visuales, sonoras, eso es como que lo que le da el relleno, digamos, los huesos serían, digamos, el argumento, la estructura. Muy bien. Pasamos con Yoselin Pérez. Pérez. Sí, pues muchas gracias por haber venido. Yo soy, bueno, toda mi como trayectoria académica ha sido enfocada a la literatura latinoamericana en general, mi formación es esa. Sí. Ahorita me estoy especializando en justamente en literatura mexicana, ¿no? Estoy en eso, mi pana es mi gran asesor. Entonces, yo preguntaba, finalmente la literatura mexicana es un sistema y la literatura uruguaya lo es como tal, ¿no? Entonces, yo preguntaba, o te pregunto, para ti, ¿cuáles serían esas resonancias que hay entre ambas, si es que las hay, ¿no? Y cuáles serían esas disonancias si es que también existen? Porque finalmente, pareciera que son similares por algún punto, pero, pues no sé qué tan acertado sería pensar esto. Bueno, yo pienso, lo primero que, cuando decís el sistema, pienso, uy, esto es una construcción académica de sistemas literarios, pero también pienso que sí, que hay algo en las literaturas, y alguien me decía una vez que la literatura no coincide con el espacio aéreo de cada país, las literaturas van avanzando, y más ahora con la globalización y donde hay gente que nos movemos y donde todos estamos más interrelacionados, ¿no? Y entonces, a veces se dan mayores coincidencias, afinidades entre dos escritores de distintos países que de ese escritor con el resto de su promoción, por ejemplo, ¿no? O de su ambiente. Pero, hecha esta aclaración, yo creo igual que la literatura refleja, refleja el carácter, el temperamento de un pueblo, yo creo que sí, de las naciones. Yo conocí a México desde muy chico porque me llegó una antología de cuentos mexicanos, era en segunda parte, y bueno, y ahí yo leí un par de cuentos que dije, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Leí el prodigioso Miligramo y yo no sabía quién era Arreola y es más, después me olvidé de qué era Arreola, me olvidé el autor, sí me quedó el argumento, digo, ¿esto qué es? ¿qué es esto? O hay otro que me acuerdo que se llamaba Pasos a mi espalda, pero me acuerdo del autor, te puedo decir exactamente cómo es el cuento, hay distintos tipos de... Entonces yo creo que refleja el alma de un pueblo, no el pensamiento. Pana cuando hablaba de pensión de animales y un poco, bueno, me hacía el honor de mencionarlo al lado de Donetti, yo creo que una cosa que nos dijimos de pensión, de la pensión de animales, es que es un clima muy depresivo, digamos, muy opresivo y depresivo, melancólico, ¿no? Eso es, y que es muy, digamos, ahí yo me siento emparentado, bueno, digamos, hijo, nieto, de el gran Onetti, ¿no? que demostró que podés escribir algo empapado de melancolía, ¿no? Él dijo de una novela de él, el astillero, dice, es como tener una gabardina mojada en un día de lluvia, no aplastante. Bueno, y con respecto a la literatura mexicana, yo tengo, bueno, tengo obviamente el más alto honor, digamos, expuesto a Rulfo, a Juan Rulfo, yo creo que Juan Rulfo es superior, y creo que Juan Rulfo hacía poesía en algunos momentos, o sea, tiene un cuento que para mí es como una poesía en narrativa que es Lubina, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan en el cuento Lubina, ¿qué es lo que pasa en el cuento Lubina? No sé qué pasa, porque está describiendo a Lubina, se pone a describirlo y describe, y cuando lo lee él es increíble, entonces, a mí me gusta la narrativa que tenga toques con la poesía, ¿no? Y entonces, te diría, disonancias, resonancias, la verdad que no, 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 no podría contestar, porque Juan Carlos Zonetti, que amaba a Juan Rulfo y que cuando se juntaban los dos era muy gracioso, porque eso me lo confirmó Dolly y Onetti, ¿no? Que se juntaban y bueno, y bebían, tomaban algo y se permanecían en silencio, entonces, o sea, se juntaban cada, o sea, me habían visto dos o tres veces y era, y sí, y ahí, se miraban, o sea, compartían el silencio y este, y sin embargo, uno es barroco, podríamos decir, Onetti, ¿no? Es muy profuso, barroco, su narrativa a veces se estanca y queda en una especie de laguna y después continúa y Rulfo es como la concisión, como la, ¿no? La extrema poesía, entonces, no, no, no podría decir que hubiera resonancias o disonancias, sé que hay, este, hay buena literatura, hay gran literatura y bueno, México sin duda que la tiene, ¿no? Gran literatura. Ok, ahora, con esto de que tú mencionabas, Dionetti, pues esto es pensar de alguna manera en estos grandes espacios, ¿no? Por ejemplo, este, Santa María, ¿no? Dionetti. Y esto me hace pensar en Comala, de Rulfo. Claro, claro, sí, 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 No sé, por eso preguntaba sobre estas resonancias. Hay un escritor español, un articulista, me acuerdo que en su momento yo vivía en España, que él dijo que el polo, digamos, o sea, el planeta Latinoamérica tenía dos polos, en un polo estaba Santa María y en otro estaba Comala y que eran dos, digamos, en uno estaba, era una profusión vegetal, barroca y en el otro era la concisión y que en esos dos polos mencionaba. Por ejemplo, algo polémico, voy a decir algo polémico, creo que está en Conversaciones con Lebrero, creo que lo puse, yo le pregunté a Lebrero sobre Tito Monterroso, Augusto Monterroso, que a mí me gusta mucho, ¿no? y él me miró y se ríe y dijo, es el ejemplo del anti-escritor. Y yo dije, pa, ¿por qué el anti-escritor? Y porque él lo veía como alguien que podía haber escrito muchísimo y que estaba dedicado a, digamos, a corregir, a editar, y a achicarse, digamos, con el tema de la parte, digamos, más intelectual, porque en toda arte hay un vaivén de, digamos, hay que dejar fluir el inconsciente y después hay que tener oficio y editar, ¿no? todo eso que, toda esa materia prima que surgió de ahí, de esa intensidad, ¿no? Y es un vaivén, es una dialéctica. Este, Lebrero no hablaba de la segunda parte, de la corrección, ¿no? Yo conozco gente que hizo talleres de corrección con Lebrero, conozco en concreto una escritora que para mí es muy buena, el Bessia Pérez y ella fue a ese taller de corrección especial de Lebrero donde cada uno trataba un cuento y salió horrorizada, ¿no? O sea, y ese cuento nunca más lo tocó, me dice, no, 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 esa parte, digamos, de la edición de corrección le chocó a ella. Y Lebrero la tenía, oculta, pero la tenía, ¿no? Porque, este, hay, deja pasar mucho tiempo para corregir. Ok, ahora, yo tengo otra pregunta que siempre discutimos, Pana y yo. Ahorita mi tesis es sobre Octavio Paz, sobre todo su poesía, pero platicando con Pana siempre bromeamos en que es como el América de la literatura, ¿no? Es como que lo desprecian. Hay un... Lo aman o lo odian. Ajá. ¿Pero por qué el América? Ah, es que es un equipo de fútbol en México que es como o lo odias o lo amas. Perfecto, el América. Entonces, siempre batallamos con eso. Y sí, me ha tocado que siempre con Pana sucede, ¿no? La crítica es o lo aman o lo odia por completo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, mi pregunta es ¿cuál es esta recepción que tiene él? Sobre todo, a mí me interesa la parte de poeta que tiene él en Uruguay. Bueno, yo te diría ya que es muy apreciado, muy apreciado Octavio Paz como poeta y como, también, como crítico ensayista de poesía también, Es muy apreciado. Digamos, es alguien que no... Esas cosas pasan también, pueden pasar aquí en México porque, digamos, siempre se discute lo de... Nadie es profeta en su tierra y todo el mundo se puede discutir. Pero desde lejos a la distancia no ocurre eso, no ocurre eso, se le habla... Digo, yo en la máquina de pensar le dediqué una semana a Octavio Paz y me acuerdo que surgían las doce, digamos, la gente que, digamos, hilaba más fino, decía, bueno, hay un primer Octavio Paz que es increíble y hay un último Octavio Paz con esas divisiones que se pueden hacer y puede ocurrir que alguien tenga razón o no, en fin, pero no encontré jamás nadie que dijera que Octavio Paz no es un gran poeta y un gran... Sobre todo también un gran ensayista, ¿no? Las trampas de la fe, ¿no? De Sor Juan Inés de la Cruz, todo el mundo habla bien. Y sobre todo porque creo que Paz era muy crítico frente a los imaginarios no solo de México sino de Latinoamérica. O sea, siempre hace como una crítica hacia qué está pasando con Latinoamérica porque cuáles son estas trampas que el propio latinoamericano se pone a sí mismo, ¿no? Sobre, por ejemplo, piensa en esta idea del mesianismo que es muy profundo en Latinoamérica. Entonces, yo puedo entender que a lo mejor parte de la crítica en México le tiene un cierto desprecio en tanto a toda esta figura política que él genera, ¿no? Todos esos contactos. Sí, perdón, el tema político es un tema que ustedes, ¿no? Ustedes tres que son jóvenes y que no vivieron pero en un momento, digamos, esa época en un momento para ser escritor latinoamericano había que ser de izquierda, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no lo eras ya había sospechas, en fin, una serie de cosas, ¿no? Lo dice bueno, el propio Vargas Llosa hace poco, García Márquez, dijo algo muy asombroso. Pero, para que se hagan una idea es como ahora en este momento con el lenguaje inclusivo políticamente correcto como si alguien hablara mal de el colectivo gay o que alguien hable mal de el colectivo trans o que alguien hable mal de o que diga hay que pegarle a la mujer, en fin, cualquier cosa de esas hace que inmediatamente salten todos los fusibles y que esa persona quede contra la pared y bueno, y con un reflector. Entonces, eso ocurría, le ocurría a paz, digamos, básicamente. ya ha pasado toda esa etapa y entonces, digamos, hablar de lo político a mí no le veo utilidad. Y bueno, ya como, no sé si tengo más tiempo, tú hablabas mucha parte, mencionabas mucho esto de que al momento del ejercicio de escritural siempre hay como una parte de esta inconsciente, ¿no? Este dejar fluir el proceso. Bueno, para mí eso me sonó completamente surrealista. Bueno, no sé, ¿podríamos pensarlo así? No, 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 yo creo que no, yo creo que no, yo creo que siempre toda la vida el arte literario y otros tipos de arte siempre tienen una parte, digamos, de inconsciente o de lo profundo o de lo que no, a lo que no accedemos. Ahora estamos hablando todos y estamos hablando con nuestro aparato, digamos, más racional, con nuestro sistema crítico, yo trato de no decir pavadas, en fin, una serie de cosas. pero, digamos, lo humano, lo profundamente humano, estamos, viene de nuestra parte más sombría, más oscura, de la que no tenemos acceso directamente y siempre ocurrió eso, eso siempre ocurrió, los grandes escritores y los grandes poetas también se nutren de eso, digamos, ahí hay una cuestión de desarrollar más lo intuitivo, de desarrollar más lo, tener confianza en las imágenes, yo tengo talleres literarios y una de las cosas que le digo a mis alumnos a los que van es, en este taller vamos a hacer una cosa